¡Intrusos! Y me dejan, ¿sabes? No es otra cosa, pero es que el cartel de la guardia Dejadles paso Parece que está dormido Dejadles paso, ¿qué dice? ¿Ya has encontrado al tipo del bañador que ha bajado de la pasarela? Y me ignoran, tío Me ignoran totalmente ¡Pim, pim, piripim! ¡Tabladraco! ¿Por qué no me saldrá a mí el Pokémon para usarla? Aquí es, venga, vamos No me deja ir para abajo ¿Quiénes sois vosotros? Tan solo te voy a decir una cosa Estoy que he hecho humo Madre mía, Quentin está cabreado, chavales Busco la excusa para no venir Venga, Juanse, compañero, que descanses ¡Victini! Hablando del Rey de Roma ¡Victini! ¡Victini! ¡Oh! ¡Chispazo los días a los tres! Pues al carajo ¡Victini! Sé que es tipo fuego Pero no sé si es alguno más Pokémon legendarios Asquerosos ¡Qué es lo que se lo mato, tío! Al final ¡Hirachi, tío! Otro de los kawaii de Suné Todos los kawaii de Suné salen hoy ¡Hiper poción! Quentin sacando los dólares Es muy efectivo Es que no quería matar Pero bueno, sí Ahora he posado el chispazo otra vez Fuego psíquico es Vale Es que me acordaba del fuego Pero no del psíquico Joder, tío Que hostia has pegado en el puto doble filo Lo tuyo sí que es impresionante Has alcanzado la perfección No sé qué Ah, tengo que avisar a mis compañeros Oh, no A este paso van a entrar No tienen consigo a Purloin Pero sigue buscando a Purloin, tío Caza otro Purloin Y le dices a tu hermana Que es el mismo, tío Y ya está La cosa está clara Buscamos la contraenseña Se la hacemos cantar A alguno del equipo Plasma Vamos a buscar por separado Hay un panel de mando Nada, necesitamos aquí Hay que hincharles a hostias Hay que hincharles para que funcione Otra vez Eh No tienes por qué sospechar de mí Aunque así lo parezca por mi vestimenta Te juro que ya no fueron parte del equipo Plasma He venido como espía Por si se produce algún incidente Seguro que es difícil espiar a tus antiguos compañeros Por cierto, ¿sabes algo acerca de un Purloin Que robasteis en ciudad en Gobe? La verdad es que no sé nada Bueno, no he perdido nada por preguntar Tampoco me había hecho muchas ilusiones Porque no se puede esperar nada bueno De gente que pretendía dominar el mundo No hace falta ponerse así De veras que yo creía que de esa manera Podría ayudar y salvar a los Pokémon ¿Pero qué dices, tío? Si tú eres malo seguro Hola Chica Plasma Este es nuestro lugar No dejaremos que nadie lo destroce Seed ha subido a nivel 46 Tú tienes la clave Hay personas que solo pueden vivir Aquí es que no lo entiendes Dicen No recibo ningún concurso Alguien como yo puede ser de utilidad Pero voy a introducir la contraseña Y necesitarás una tarjeta Plasma No le han dado Pokémon a este De los que han robado, claro No habrás visto por aquí un intruso ¡Eh! Pero si eres tú Me enervan mucho Los comentarios Los diálogos, tío Y lo peor es que ya verás tú El Sol y Luna va a ser peor A ver A ti te meto un chispazo Y deberías irte al pozo Si me subes el ataque Me... ¡Ah! A ti sale, hombre Venga, chispazo y al pozo ¡No! Me quedan muy pocos chispazos Voy a echar una joya de luz ¡No! ¡Hostia puta! ¡Mátalo! ¡Joder! Tienes ronquido encima, tío ¡Qué cabrón! Vale, ya está Dodrio Venga, fuera ¡Bien! Simipur Ese es el de agua Sí ¡No! ¡Hala! Paralizada por tonto Gracias ¿Qué decir del profesor Oak? ¿Se llama Oak este? ¡Oil Lister Zoe! ¡Ah! Lo de Samson Oak Es verdad, tío Que es el primo pequeño Es el primo pequeño O algo así Es verdad Tío, que sale Que es el profesor Oak Pero negro O moreno Más bien moreno No es negro Y con una melena, tío De ahí lo de Samson, supongo Qué lamentable, tío Muy lamentable Alerta roja Alerta roja Tenemos polizones a bordo A todo el mundo A sus puestos Fulgoromo Me aburro como una ostra En este barco Voy a jugar contigo Gabriel Oak Se dedica a investigar Las formas Regionales Que han arreglado En la región de Alola Es el primo Del famoso profesor Oak El eminente investigador Pokémon de la región Canto Son como dos gotas de agua Podrían ser gemelos Pero ¿Era Gabriel? Yo he leído Que se llamaba Samson Oak He leído yo O ese es otro Eso tenías, eso, tío Yo diría que es Un Pokémon de tipo fuego Tengo curiosidad De ver hasta dónde Es capaz de llegar A Grumete ¿Me puedes curar? No, tú no me curas O sí ¿Y si te robo la nevera? No No voy a negar Lo que eres Ni a decirte Que no lo hagas Pero en este punto del juego Usar hiperpociones constantemente Hace que solo pueda matarte A un Pokémon Solo de un toque Pues como lleva siendo Durante todo el... A ver Me parece muy bien Que digáis eso Pero no me podéis pedir Que juegue Sin usar pociones Y sin comprarlas Que es lo que me decís Cuando hemos randomizado Los objetos Y no me salen pociones Nunca O sea, si queréis que juegue Sin usar pociones No randomizamos los objetos ¿Sabes? ¿Qué? No estoy viendo a ti Por lo mejor Lo dejaré pasar Una fuerza bruta que tengo O sea, si queréis Un random lock En el que se usen las pociones Que me encuentre Y todo eso Entonces no randomizamos Las pokéballs Que hay en el suelo Porque es que entonces No tengo nada para curarme Y pierdo Y ya está ¿Sabes? Además que pdp El gameplay de este random lock Esto ya ha quedado claro Como es Si la gente se lo pasa bien No me jodas tú encima Que no me jodas Quiero decir Que no me pegues la chapa Con eso Que si Si es que soy siempre igual No me he dado cuenta De lo que iba a sacar Funfy Funfy, funfy ¿Un energy bola crítica? No Es muy eficaz Hostia, es muy eficaz ¿Es tierra? Groudon ¡Hala! Vaya bicho tú Debería reventarte Por 4 autobasto Le quitan y la mitad De la vida ¿En serio? Vaya bicho Groudon No está bueno Es una decepción Prometo compensarte A pdp Se la respeta ¿Qué es eso? Ya tengo la Ya tengo la Iweputa Iweputa Tengo que ver esa serie Resiram El Pokémon legendario De fuego Vale Y este es Pokémon Legendario De tipo eléctrico Zekrom Entiendo Entiendo Era un sueño Que tenía desde mi más tierna infancia Y cuando los vi hace dos años Lloré de emoción Sin día soleado Era un one shot Ya me imagino Vale Este tío ya me ha matado A uno de mis Pokémon En su día En inglés se llamará Sansón Y en español es Gabriel O Vale ¿Ves? Que yo no me lo había inventado Yo lo había leído Además es que lo he leído En el Twitter oficial De Pokémon Y he leído Sansón O Pero no sé por qué No lo dejan Sansón en español Le tengo que poner Gabriela ¿Qué coño viene eso tío? Mis Pokémon favoritos Son el tipo dragón ¿Qué dices tío? ¿Qué dices? Quiero dormirme en una cama tío Comentando sin parar En busca de una teña secreta No espero que te la den Pero si ya la tengo Quizá te den otra cosa Dice Sí Quiero echarme una siesta Oh nice Aquí tenemos aquí Un polizón Vaya vaya Si me derrotas Te daré una pista Para conseguir la contraseña Que ya la tengo O no la tengo A mí me han dado una tarjetita ¿No? Da igual Los voy a matar a todos igualmente Vale Vale Mira Al final el repollo Va a ser todo bueno Mírale Mírale Aquí va la pista Es el nombre de un Pokémon legendario De la región de Teselia Va Tienes pinta de ser fuerte Venga Como te has dicho Este era psíquico solo El otro día dudábamos De que fuera metal También Pero eso lo es psíquico Le voy a ganar A fuerza bruta Y ya está Abatidoras Se planta una semilla En el objetivo Que le causa pesar Que le causa pesar Cuño Tenemos Diosu Hay Diosu No, 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 no Muchas gracias Rox RoxL91 Rox Gracias por suscribirte Espera Lo tengo en pasta Tengo que hacer solo pasta Lo tengo en copy Mira Muchas gracias Rox Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por apoyar el canal Gracias tío Gracias por la suscripción De verdad Te lo agradezco un montón Este ataque no sé qué hace Evita el sueño Gracias a la habilidad Insomnio Que le causa pesar Tío Esto es una mierda ¿No? Esto es de bien No 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 Estaba entre en paro O O el de agua Básicamente Porque Básicamente Porque los dos Son efectivos Pero creo que Es más natural Sacar a En paro Meterle un chispazo Y matarlo entero Tengo una pista Por la fuerza Que has demostrado Un Pokémon Dragón legendario Color blanco Como se llamaba Lo tengo en la punta De la lengua Pero ahí se queda Vale Que sí Que es el Reshiram ese Creo que se llamaba Es tiempo Si ganas Si ganas La próxima Me suscribo Te parece Y si no Esperas un poco Que compro Una Pace Escar En serio Hay un pan De en top Sería la leche Sería la leche Voy a decir una cosa Vale Y vosotros podéis Hacer lo que os de la gana Vale Cuando tenéis mal rollo En el chat A mi me distraéis Bastante Que quiere decir eso Que la calidad del stream Baja en picado Porque yo ahora mismo Me siento mal Leyendo las cosas Primero Que puede pasar Lo que sea Pero Ni un moderador Debería escribir esas cosas Ni todo el mundo Debería estar intentando Darzas en toda la boca A los demás Ni el mal rollo Que tenéis ahora en el chat Os lo digo Porque a mi me afecta Y creo que no estáis Siendo demasiado adultos Nadie Ahora mismo Vale Y lógicamente Si a mi me tenéis Más pendiente del chat Y de la discusión Que del juego La calidad del stream Baja Así que Yo solo voy a decir eso Vale Lo próximo que diga Es si veo un insulto Tomar medidas Sin más Así que nada Vamos a seguir La contraseña Supongo que es Si Pruebo Tengo que poner yo La contraseña Supongo que será Resilam Sin más ¿No? No Así no Coño ¿Cómo se escribe? ¿Con H? Resilam Resilam Si Dejamos a Repollo Primero Sí Está el malo maloso Aquí De malo maloso Has llegado hasta aquí Así que he de reconocer Que cuentas con grandes dotes Para entrenar Pokémon Ya que has venido Espresamente hasta aquí Tengo Creo que te voy a mostrar algo Mira El Pokémon El Pokémon legendario De hielo Kyurem Y ese sonidito Es el que hace Kyurem Si parece un bicharraco ¿Sabes? Parece un bicharraco Tío Los misiles de hielo Los misiles de hielo Que disparamos Contra Ciudad Colín Son fruto de la combinación Del poder gélido de Kyurem Y el impecable desarrollo científico Demostrado por el equipo plasma Bueno Podrías convertirte En una amenaza Para los planes del equipo plasma Así que te eliminaré aquí mismo Ahí va Y yo me quedo con el fuerte ¿No? Es el grito de Uxie ¿En serio? Pues ya decía yo Va a ser un Uxie Haz el Fuxie o Mesprit Por el grito Ay Dios mío Bueno Mal lugar para que luche Para que luche Saimin Muy mal lugar Para que luche Saimin Tanto el hielo Como el fuego Me lo van a reventar Con Trulden No tienen nada efectivo Con Shiftra Y el fuego Y el hielo Con Emparo No deberían tener Nada efectivo Y con Nicola Tampoco De hecho Nicola quizás Sea la mejor opción Porque CyberKFC Con el fuego Me lo tronchan Y con el hielo Le hacen daño Si saco a Nicola Y me hicieran dos ataques Serían de fuego Y de hielo Y yo creo que es la única opción De que uno de mis Pokémon Aguante dos ataques seguidos Es probable que Trundle También pueda aguantarlos Voy a sacar a Trundle Pero creo que la opción Es Nicola Pero me da miedo Tío Porque no quiero No quiero que No sé Venga Tajo 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 Ah bueno Vale Vale Pues es una buena opción Entonces Le ha metido un tajo 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 No la ha matado Tío Rampardos Vale Me voy a curar Porque si no Trundle me lo van a matar Muy rapidito Vale Nice Rampardos He cargado uno Yo voy a ir a Terra Temblores Y ya está Tío El boss Enemigo Doble filo Mira Sigue teniendo Gasly No sé si Quentin Tiene más Pokémon Tiene un puto Miao de mierda Inútil Vale Ahora sí que No creo que me vaya A hacer un psíquico Voy a hacer una roca afilada Al Gasly Y posiblemente Lo pueda matar De una Vale Lo ha matado él Nice Nice A este muy efectivo No va a ser Pero es suficientemente daño Como para matarle Así que jeje Nivel 48 Y le queda uno todavía Le quedan dos Pero son una puta mierda Tío Trundle Quentin tendrá seis Pokémon O cuántos tendrá No Ya se ha quedado sin Pokémon Quentin Se ha quedado sin Pokémon Cerra temblor Y para casa Venga Uno de ellos al menos El otro le hago daño Pues a WDG Ya te he dicho por qué Porque la gente del chat Hoy me está distrayendo Sin sentido Con peleas absurdas Entonces Me están distrayendo Y no juego bien Para futuros random locks Hay una opción Para que a partir de X nivel Todos los Pokémon enemigos De entrenadores Sean evoluciones finales Hace que la crua dificultad Sea más justa De hecho pensé Que tenía su puesto Para Slayer Pero para el próximo Lo pondremos Para el próximo lo pondremos Porque también me parece Una buena idea Que siempre tengan ya Pokémon evolucionados En vez de primeras evoluciones Que lógicamente Suelen ser bastante más Suelen ser bastante más Más pequeñas A nivel de poder Claro Voy a hacer papilla Al equipo Plasma Por cierto ¿Dónde estamos? Ese Pokémon Está envuelto en hielo Tiene algo que ver Con Ciudad Colín Parece que te subestime Si actúas con Serratez y prudencia ¿Por qué te arriesgaste Y te infiltraste En nuestra guarida Entonces Está más que claro Haría lo que fuera Con tal de recuperar El Pokémon De mi hermana pequeña Fuiste tú Quien arrebató Su Purloin A mi hermana Hace 5 años Se trata de un Mísero Purloin Seguramente lo esté usando Cualquiera Lo que no alcanzo a entender Es por qué te empeñas Es recuperar ese Purloin Cuando hay muchísimos Ahí fuera Mi abuelo Que en paz descanse Atrapó ese Purloin Para mi hermanita Así que tiene un valor Sentimental Irreemplazable ¿Sentimientos? Quizá para ti Se trata de un asunto De gran importancia Pero desde el punto de vista De otras personas No es nada más Que una nimiedad ¿Acaso te has parado A contemplar la grandeza De un barco como este? Este barco ha sido diseñado Para hacer uso Del poder de Kyurem El Pokémon legendario Con esta maravilla De la ciencia Lograremos oprimir Toda Teselia Parece que Kyurem Se ha recuperado por completo Demos un buen paso Uso a la punta ADN Trio sombrío Encargados del resto Cierra el pico De una vez Eres tú Quien ha perdido Patan ¿Qué coño? El super barco volador Super imágenes Chavales de Pokémon Equipo Plasma No importa Donde huyáis No podréis escapar Oye ¿Qué es eso de ahí? Perdón por el retraso Ay Dios mío Le voy a hacer un guiazo A esto Un momento Vale ya está Gracias Me imagino que habrán puesto Rumbo hacia El boquete gigante El boquete gigante Eso está al fondo De la ruta 22 Bien Pues yo voy tirando Para allá Acompáñame a Usain Ese Pokémon Kyurem ¿Verdad? Su grito ha sonado triste Kyurem El equipo Plasma Está usando a Kyurem Para sus reducidos propósitos ¿Y qué podemos hacer Para tener el equipo Plasma? Si tal y como lo dijo Lirio Kyurem es un legendario Pokémon de tipo dragón El único que podría hacerle Frente a Reshiram O a Zekrom Pero ahora Ninguno de ellos está aquí Supongo que habrá que buscar A alguien digno Del reconocimiento Del Pokémon legendario Que sí Bueno así ya sabemos Todos que voy a ser yo Si es que al final Bueno venga No os creáis que no he seguido con el runrun del Blasto He seguido con el runrun del Blasto Y creo que me voy a quitar el CyberKFC Creo que me voy a quitar el CyberKFC No puedo CyberFausto No me dejan pasar por esa ruta Tío No me dejan pasar hasta Hasta que algo haga No sé el qué Supongo que será la liga Pero he ido Y no me dejan Me voy a poner al Blasto Tío Y me voy a quitar a este ¿Eh? ¿No tiene ningún objeto? No Ya sé que es el único que vuela Ya sé que es el único que vuela Pero es que Es que si no ¿Qué hago? O sea No sé Puedo entrenar al Blastoise antes De la liga Pokémon Y ponerle al mismo nivel que el Skarmory Y ya está Por ejemplo Eso no sería demasiado trampa De De El Obusting Podríamos decir El Milotic no es igual ¿En qué sentido? ¿A qué te refieres con igual? No sé tío Es que lo de volar es verdad ¿Sabes? Pero es que Tener dos Pokémon iguales Y que los dos sean muy fuertes Los dos Es la polla ¿Sabes? ¿Para qué te quitas al Skarmory? Para cambiarlo por un Blastoise Tener a Milotic Porque así tengo dos Pokémon Que son la polla Es que son mucho mejores Que Skarmory En un combate ¿Sabes? Mete a Tundurus por Amparos Y ya tienes vuelo Y eléctrico Es verdad Es verdad Y Tundurus es mejor que Amparos En mi opinión Es verdad Lleva razón Lleva razón Cuando lleva razón Lleva razón Yo creo que el equipo Se me queda mucho mejor así Sinceramente Si me pongo este Y me pongo este Si me pongo estos dos El equipo se queda muy bien Y ahora lo que tengo que hacer Es venirme aquí Le enseño vuelo Que al final Bueno, es un ataque de viento Que tampoco está tan mal Se lo enseño al Cansino Se lo enseño al Cansino Le quito la Le quito la agilidad Anticulana Supongo Vale Le enseño Surf Al Blastoise O espera Le puedo enseñar Le voy a enseñar a Escaldar Le pongo Escaldar En vez de Acuacola Vale Ahora Quiero Rayo Hielo ¿Dónde está Rayo Hielo? Rayo Hielo ¿Se lo sueño a Squirtin? No me jodas No me jodas Vale Ya está Y Le puedo poner También Le puedo poner También En plan En plan locura ¿Sabes? Giga Impacto Le puedo poner Giga Impacto Y quitarle el cabezazo Me dejo la protección Que me puede venir bien Mijail Mijail Spin HP HP Si Si, si, si Si Y al El Cansino A lo mejor Al ser legendario Puede aprender algún set Alguna habilidad así Muy fuera de su De su tipo Quizá No lo sé Es que no tengo Tiene chispa Así que con eso está bien Le podrían ser Es que no Rayo Carga Cróbata Energibola No creo que aprenda No aprende obviamente Y Sofoco Nadie ya ha podido aprender todavía De los Pokémon que he tenido Y no va a cambiar Psíquico Quizá Psíquico Sí No sé si es atacante físico O mágico Este La verdad La sirenita de agua Sirve de algo O me la Digo Me la como La sirenita de agua Es que tú acabas de empezar Te lo tengo que mirar eso Porque Creo que no es muy bueno ¿Vale? Caída libre está muy bien ¿Sí? Tengo que mirarte eso Porque La de fuego Es más o menos útil La oscuridad es la polla La de luz Creo que estaba bien Pero tanto la de agua Como la de viento Creo que son bastante flojas ¿Eh? Vale Este Este es el que Si no tiene objetos Sería como un 120 ¿No? Impidiendo moverse en el aire ¿Pero para qué quiero esto? Si el vuelo es parecido Ah Lo que no le deja es moverse El turno En el que yo estaría volando Pero en líneas generales A ser que meta un trueno O algo así No debería haber problemas Es atacante de todo este Vale Se va a quedar así ¿Eh? Vale Ya tengo el equipo que quería Ya tengo el equipo que quería He mirado y ponen Que para toda la puede usar Pero que tampoco es muy gran cosa Yo creo que no es No es mucha historia O sea Un velación te va a ser mejor siempre En mi opinión A ver Vamos a subir de niveles a este El repartir experiencia Lo lleva Sida De momento De momento vamos a dejarlo así El huevo suerte Lo lleva Vale Vamos a ponerles unos objetos Unos objetos de estos Perdonad que ahora estoy en plan Un poco pesado Pero estoy reorganizando al equipo Y dándoles objetos de estos útiles Si claro Me hacen unos monculos Claro, claro, claro ¿Cómo no me hacen unos monculos? Por supuesto Aumenta la defensa al subir de nivel Pero reduce la velocidad en combate Vale Esto me va a venir muy bien para Squirtle Y a este hombre Le puedo dar Polvo brillo Lysosfera Banda Recia Reduce la velocidad No me interesa Eso no me interesa Gafas elegidas Le pongo unas gafas elegidas En plan Torroto Chaval Alcansino Me tengo que acordar Que si no me acuerdo La puedo liar Me trae como un Dakota De manera